La periodista de escuela, Carmen Aristegui, pues se hizo tendencia nacional, amigos, Aristegui, porque, pues, sus propios lectores le cuestionaron duramente, le llovieron risas y carcajadas a Aristegui, tras criticar la estabilidad del peso, amigos. Resulta que Carmen Aristegui, después de que su portal de noticias comparte la opinión de un experto que aseguró que la estabilidad del peso mexicano frente al dólar afecta la economía en México, Aristegui Noticias publica una entrevista con el doctor Arturo Huerta, el académico de la UNAM, en la que aseguró que esta estabilidad, imagínese, del peso frente al dólar ha actuado en detrimento del crecimiento económico. Ya se imaginará, usted sabe que el internet no perdona. El experto, entre comillas, argumentó que se debe buscar que se encarezca el dólar para tener un tipo de cambio competitivo y proteger la producción nacional, las importaciones y evitar la desindustrialización del país y evitar la pérdida de autosuficiencia de granos básicos. Según el doctor Huerta, el experto, con la estabilidad del peso, el gran capital invierte donde el gobierno deja de hacerlo, lo que repercute en el crecimiento interno y el empleo. Los comentarios y risas, ya sabrá de los usuarios, no se dejaron esperar y llovieron ante la declaración del experto para Aristegui. Y noticias, mire, le voy a compartir algunas, de verdad prepárese para tener un rato de risa, se lo pongo en pantalla, denme oportunidad, mientras vaya poniéndole like al video si es tan amable, de verdad se lo agradeceré enormemente. Dice Atanasio, sí, como en el pasado preferían las devaluaciones que ayudar a mantener un peso fuerte y con valor. Y ya ven la diferencia, para muchos mexicanos estamos mucho mejor. Alex Millán decía, ¿qué tan antimexicano puede ser como para argumentar que la estabilidad del peso resulta dañina? Sí que son malos los neoliberales y superantimexicanos. Eduardo Cruz decía, la tasa de interés no la fija el gobierno, el Banco de México responde a otros intereses, ahora resulta que nos conviene tener una moneda débil, dice que no se han creado empleos y no, ve todo lo del sureste, muchas obras de infraestructura que luego nos ayudarán en el turismo y comercio, con la nueva refinería bajarán los costos del combustible, no tiene visión o se hacen, para los contreras todo está mal, ojalá muy pocos se crean ese discurso de perdedor, a traer inversión por la debilidad de la moneda. Josué Sosa decía, Alex Millán, según este artículo estaríamos mejor con el dólar a 25. Pues qué nefasto este tipo, la verdad, entonces en Venezuela y Argentina está todo de maravilla, que no manche. Divergente, le decía Aristegui, sus analistas, entre comillas, insultan la dignidad y la inteligencia del pueblo. En Twitter, obviamente, también les dieron una buena zarandeada a estos expertos. Amigos, empleo está a la alza, la economía está estable, las cosas están muy bien, hasta medios opositores al movimiento de izquierda han reconocido cómo está una economía estable en México. Esta estrategia, amigos, de estos chayoteros, estos opositores a la cuarta transformación, es una estrategia que utilizaron desde el 2006 para desprestigiar el movimiento de López Obrador, una estrategia, una campaña basada en mentiras, donde hablaban de una devaluación, una crisis económica muy fuerte, si AMLO llegaba a ser gobierno, y hoy vemos todo lo contrario. Y siguen aplicando el mismo discurso y la misma estrategia desgastada, que ya en el 2018 la gente no le creyó, porque lo usaron en las tres campañas, la del 2006, la del 12 y la del 18. Pues ya no les funcionó. Incluso decía Maltus Gambe en Twitter, mire, Aristegui, hasta hace poco el gremio periodístico hacía causa común con ella, cada vez que le veían en problemas, ya no, luego la fue abandonando su audiencia y las redes sociales antes de su lado, critican hoy su periodismo servil y mentiroso, hoy ya miente con total descaro. Estabilidad, peso, dólar ha dañado el crecimiento económico, dice experto. Y ahí ponían, compra 19.40, venta 21.10. Hasta parece que Carlos Lorete está trabajando con Aristegui, y desde ahí la Catrina Obradorista, y luego decía, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambian las personas? Cuando Aristegui tenía todavía un poco de credibilidad, se mofaba de Andrea Legarreta por prácticamente celebrar la devaluación del peso, ahora es ella la nueva Legarreta al difundir esta basura. ¿Verdad? Era el video que hizo una experta en economía, Andrea Legarreta, ¿se acuerdan? Andrea Legarreta y Raúl Araiza, que estaban opinando sobre el dólar en aquel famoso capítulo de hoy. Ay, no, decía aquí Susana. Y como, ¿por qué la estabilidad peso dólar ha dañado el crecimiento económico? Aunque sea un planteamiento mentiroso, debe dar sus argumentos, su por qué. Como ha dicho en otros momentos, dejé de escuchar a Aristegui de 8 a 9, de 8 o 9 de marzo del 2020. Pues ahí está, amigos. Inclusive, fíjese nada más cómo andan de desgastados, decía el chorrito de Alcornoque, el pococerebro de don sin cerebro, Claudio X. González. No, mire, lo que planteaba es una irresponsabilidad mayúscula el dividir y polarizar desde la presidencia de la República. Ese quizá sea el peor legado de López Obrador y su malllamada 4T. Los efectos durarán más allá de su pésima administración, como el peronismo, un legado de situación negativa y en cono. Yo le pregunto a Claudio X. González, y es que no es legado, pero el Fobaproa, la privatización y todo esto que dejó desde Carlos Salinas, Cedillo, Vicente Fox, este atraco que hicieron al pueblo mexicano, ¿es un buen legado? ¿Ese es un buen legado? Pregunto. Y es que, mire, histórico, el desempleo en México con el presidente AMLO está en su nivel más bajo en 16 años, aquí arreglándole la plana a toda esta chayoteriza, que este tipo de cosas, pues obviamente no lo difunden y jamás lo van a ver sus ojos con estos medios chayoteros. Y es que según con datos de la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que realiza obviamente el Inegi durante noviembre del 2022, la desocupación en México fue de 2.8% de la población económicamente activa, famoso PEA, lo cual representa el nivel más bajo desde mayo del 2006. Aparte, la tasa de personas desocupadas en noviembre del 2022 resultó menor a los 3.3% que se reportaron en octubre de dicho año y del 3.7% de noviembre del 2021. La población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación de 2.8% del PEA. Respecto al penúltimo mes del 2021, la población desocupada descendió en 424 mil personas y obviamente la tasa de desocupación fue menor en .8 puntos porcentuales según se ha revelado el Inegi. Pero repito, este tipo de datos no lo van a dar en los medios chayoteros, inclusive para quienes no sabían, el medio conservador de Economist ha reconocido que México con el presidente López Obrador está entre las seis mejores economías del mundo. Es el mismo presidente López Obrador que lo señalaba desde la conferencia mañanera y es ahí donde se le cae todo el argumento a toda esta fachiza, fachiza que les va a dar chorrillo, si no es que ya les dio, porque de esto no han dicho nada, Trudeau va a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, va a llegar ahí, incluso López Obrador quiere recibir en ese mismo aeropuerto a Joe Biden en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Qué van a decir estos melolengos? ¿Qué van a decir estos esta fachiza? Pues ¿qué más les queda, amigos? Y es que no, no es broma para el próximo encuentro que tendrán ya en enero los jefes de estado tanto de México, Estados Unidos y Canadá. López Obrador pidió a su homólogo Joe Biden aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles como lo va a hacer el ministro que ya lo dijo Justin Trudeau, el mandatario mexicano explicó que por amistad y diplomacia le solicitó así como lo escucha que caiga, que aterrice en ese en ese en ese aeropuerto amigos está este nos dicen Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen este este de el presidente Biden yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá este de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden imagínense las ocho columnas del reforma este entonces porque no es un asunto de logística es un asunto político esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles hay presidente no payaso señora señores débleme su comentario se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones póngale like suscríbase no deje de compartir pues nada si el creador no dispone de otra cosa damas caballeros nos vemos en un siguiente video adiós